Música El Intendente Julio Garro y nuestra área Estamos totalmente en contra de esta aplicación que empezó a funcionar en nuestra ciudad Nosotros ya empezamos con operativos para poder erradicar esta cuestión en lo que es la vía pública Tenemos que tener en cuenta que esta aplicación no trae seguridad al pasajero Uber es un proyecto que se hicieron en otros países Pero en lo que es hoy la Argentina no está debidamente la situación para que pueda funcionar en nuestro país Desde el municipio nosotros controlamos las habilitaciones tanto de taxis como de remis Esto quedaría liberado al azar, no tendría ningún control Nosotros exigimos de parte de aquellos que tienen la responsabilidad de transportar a terceros Que tengan registro de licencia de conducir profesional Que tengan los seguros correspondientes para que las personas que son trasladadas Puedan estar cubiertas en tema de siniestros Y también le exigimos libertas sanitarias Y además sería una competencia desleal hacia aquellos que pagan los impuestos Que pagan una habilitación que es costosa Y bueno, por eso el municipio está totalmente en contra de esto Ya empezamos con operativos El sábado se hizo de la una de la tarde a diez Lo que se hizo es más un... funcionamos más como un tema de inteligencia Para detectar algunos vehículos Que ya tenemos detectados a varios Que hicieron esta actividad Y bueno, ahora nosotros ya vamos a hacer un operativo Para tratar de incautar el vehículo Y traerlo acá a 20.50 para que paguen las multas correspondientes Eso ya pasa por criterio del jugador de falta Pero alrededor de... se está hablando de alrededor de 20.000 pesos